¿Queréis aumentar vuestra productividad y realmente materializar lo que deseáis, lo que digamos nos merecemos durante el 2020 y mucho más? Bueno, pues vamos allá. Bienvenidos a mi canal, ya sabéis, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Y sí, y es que el último paso realmente, por mucho que hagamos, por mucho que a nivel mental hagamos, vivimos en este plano físico y tenemos que tomar acción. Entonces eso es muy importante y también como dice Tony Robbins, que lo vi en Alemania, pues él siempre habla de Massive Action. O sea, digamos, toda esta energía que hablamos de la ley de la atracción, el secreto, no se trata de que por visualizar ya está. También tenemos que tomar acción y es precisamente la energía que adquirimos durante la visualización y estos ejercicios que realmente nos van a dar ese poder para tomar acción y materializar lo que realmente deseamos, que es realmente ser mucho más productivos en lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues os voy a dar los tips, los mejores tips que os puedo dar, que pueden parecer muy sencillos, pero no por ellos muy efectivos. Y además es que realmente existe una correlación. Bueno, el primer tips, y yo creo que yo soy una totalmente defensora de esto, se llama el Clean Sleeping, que es realmente dormir bien, o sea, dormir de una forma con calidad, ¿no? Esto también lo dice Jean-Pierre Garnier, que él habla mucho del doble cuántico y la importancia del dormir. Para realmente, si durmiéramos de la forma correcta, muchos problemas en el universo se solventarían, ¿no? Realmente. Bueno, entonces dormir bien, pero dormir de forma efectiva, por lo cual es tan importante llevar a cabo el tránsito, el tránsito hacia este estado de alfa, de conciencia, para luego quedar en ese estado delta y llegar, digamos, al sueño REM, ¿no? Porque es ahí realmente cuando liberamos las cargas negativas, cómo asimilamos, cómo procesamos la información que pasa durante el día de forma consciente. ¿Y qué hacemos para ello? ¿Qué podemos hacer de forma activa aquí y ahora? Pues bueno, pues respetar el tránsito, ir a dormir en un estado de benevolencia, pero sobre todo, por decirlo así de forma más sencilla, respetar o tener tu propio ritual, ¿no? Un ritual muy bueno, pues sería, por ejemplo, ya las últimas horas antes de irse a dormir, pues olvidarse de las preocupaciones, no hacer pagos, por ejemplo, o no abrir las cartas en ese momento, todo lo que te pueda traer nueva información que pueda traer preocupaciones, no escuchar noticias, es, si puede ser evitable, mejor. Evidentemente, cada día es diferente, pero como rutina, digo yo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué puede ser una buena rutina? Pues tener tu libro al lado de la cama para leer un poquito antes de irse a dormir, etcétera, etcétera, ¿no? O un baño, o... O sea, hay cosas muy... Hay muchos puntos sobre este tema, pero lo importante es que tú encuentres tu ritual, una manera de ir bajando lo que es el estado de estrés para poder llegar a ese sueño de forma natural, ¿no? Evidentemente, yo evito todo el... O sea, poder ser todo tipo de pastillas, tenemos que conseguir poder dormir de forma natural, para así poder conseguir un sueño de calidad. Bueno, el segundo punto, que es también muy importante, pero cada vez más difícil, es alejarse de las distracciones. ¿Qué puede ser una distracción ahora? Bueno, pues los móviles, sobre todo los móviles. Si tú realmente quieres tener una mayor productividad, pues estamos totalmente bombardeados todo el tiempo por información y tenemos que hacer de forma consciente, ser más selectivos, ¿no? Y, bueno, pues, o sea, si vais a una reunión, cualquier cosa que hagamos, intentar olvidaros de los móviles o cualquier tipo de pantalla, porque lo más importante y lo mejor que podemos hacerle al universo es cada cosa que hagamos en el momento presente, estar con la atención plena. Eso es lo más importante, ¿no? Eso no quiere decir que haya muchas ventajas con los móviles, las pantallas, etc. Pero sí restringirlos cuando podamos realmente atender y enfocar la atención hacia ello, ¿no? Bueno, y ya el tercer punto, por supuesto, es estar presente, ¿no? Aumentamos las posibilidades de productividad de forma exponencial cuando enfocamos la atención en lo que estamos haciendo de forma total o plena, ¿no? En realidad, la meditación, el mindfulness, no es más que eso, es enfocar el enfoque, lo que estás haciendo al momento presente y para eso hay que evitar las distracciones, ¿no? No se trata de nada más, de, vamos, no hay que complicar eso, simplemente que procurar, o sea, tener tu momento, como se dice en el curso de milagros, tu momento santo, que vivir cada momento, pues, en el presente, con la atención plena, ¿no? Y luego ya está crear también tus propias rutinas, pero no solamente eso, saltarte las rutinas, digamos, que ya no te sirven, que lo que hacen es que hayas perdido el interés, ¿no? Porque muchas veces nos hacemos rutinas que lo único que hacen es que nos estancamos, aquí es importante darse cuenta, sobre todo, por ejemplo, si trabajas en casa o eso, es importante que, por ejemplo, tengas tus, que crees tú mismo un programa que realmente te vaya a ti, que cree mucho más interés, por ejemplo, ir a hacer yoga o, por ejemplo, si tú tienes reuniones, puedes ponerlas por la mañana y por la tarde, darte cuenta que es una muy buena época para activar la creatividad, o sea, tú mismo creas tu propio plan, tu propio programa, pero de vez en cuando es muy importante saltarse tu propia rutina. ¿Y por qué? Porque la mente humana funciona así, necesitamos cambios, todo cambia en esta vida y si no hacemos unas pequeñas alteraciones en nuestras rutinas diarias, es muy fácil que nos estanquemos y perdamos, digamos, las ganas de mejorar o de seguir adelante, ¿no? Eso forma parte de cómo funciona la mente y simplemente pues se trata de respetarlo, ¿no? Y bueno, de esta manera, pues lo que vamos a conseguir es con estas sencillas reglas, simplemente, como veis, simplemente tomando conciencia, vamos a conseguir, bueno, yo os digo, yo creo que estos sencillos consejos realmente vais a sentir como vuestro nivel vibracional va a subir y vais a encontraros mucho más enfocados y también vais a encontrar que vuestra vida es mucho más coherente con vuestra misión. Bueno, pues nada, y por lo menos he intentado. Me encantaría que me contaréis vuestros comentarios, que me digáis cómo os ha ido y bueno, esto es, si no lo habéis hecho antes, empezad ya, porque ahora es la mejor época para hacer un cambio de rumbo en nuestra vida y de esta manera conseguir nuestras metas y deseos. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos, chao.